Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas. Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento. Que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él. Porque sé que mueres con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar.